Pensiones. El gasto en pensiones aumenta el riesgo del 25%. ¿Se puede aguantar mucho tiempo así? ¿Cuál es la propuesta de revalorización de pensiones? Pregunto algo que preguntará mucha gente y ustedes me van a decir, no, 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 no. ¿Se garantizan las pensiones para todos los que estamos escuchando la radio? ¿O haciéndola? Bueno, en este momento precisamente desde que el Partido Popular rompió el Pacto de Toledo con la reforma del 2013, una reforma unilateral, lo que no se garantiza a día de hoy es algo que se garantiza prácticamente en todos los países europeos de una u otra forma, que es la actualización de las pensiones por ley con un mecanismo automático de acuerdo a la capacidad de consumo, el IPC, o bien a los salarios, o bien a la productividad. O sea, hay distintos mecanismos de indexación en Europa, en España básicamente lo que hemos garantizado es que esto no pase. Y por eso pasan cosas como la que ha pasado en los últimos meses, que el gobierno de turno, en este caso Pedro Sánchez, puede utilizar esta dádiva electoral de subirle, actualizarle en campaña electoral a los pensionistas las pensiones, pero sin embargo cuando pasen las elecciones no sabremos si esto será posible o no será posible. O sea, que me está diciendo usted que Pedro Sánchez utiliza a los pensionistas como arma electoral. Bueno, yo creo que se ha utilizado en esta ocasión en campaña electoral ese mecanismo cuando en realidad lo que necesitaríamos es que se garantice por ley, que no pueda ser ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni nadie quienes utilicen este mecanismo. Que la ley garantice que las pensiones se actualizan de acuerdo al IPC todos los años. Por alusiones el señor Fuentes. Nacho, sabes perfectamente que el Partido Socialista está claramente en la labor de garantizar por ley la revaluación de las pensiones. Bueno, el Partido Socialista creo que ha tenido muchas dudas en esto. No hay ninguna... Muchas dudas en esto. No siempre hay dudas donde no las haya. En primer lugar yo creo que es importante enviar un mensaje de tranquilidad. El gasto en pensiones del sistema público español está aproximadamente en la media europea. Es un 12% del PIB. El déficit de la seguridad social está en 18.000 millones. Eso es algo innegable. Es verdad también que es un déficit que se ha contenido. Es verdad también que si nos fijamos en las proyecciones de medio y largo plazo existe un pico en torno al año 2040-2045 que es el de mayor falta de sostenibilidad de recursos para financiar las pensiones. Entonces estamos hablando en el peor de los escenarios de tres puntos, tres puntos de PIB, que es cierto que es mucho dinero. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo al mismo mensaje inicial. España tiene un déficit de recaudación de unos siete puntos de PIB con respecto al promedio europeo. De esos siete puntos tenemos margen más que suficiente si nos ponemos las pilas de aquí a ese año 2045 para encontrar los recursos que permitan hacer sostenible las pensiones. Brevemente, señor De Quinto, quería hablar de usted y luego terminamos... Vamos a ver, esto hay que verlo también con luces largas y no solamente hacer electoralismo como está haciendo en estos momentos el señor Sánchez. Con luces largas nosotros tenemos un país con la esperanza de vida de las mayores que existen en el planeta y con una de las más bajas natalidades. Luego tomar en serio una política de natalidad, hacer de España un país donde uno quiera y pueda hacer una familia, es lo que es muy importante. Porque nuestros jóvenes retrasan y retrasan cada vez más la natalidad porque no tienen posibilidades para ello. Termino con ellos, ya sé que nos queda muy poco tiempo, pero creo que eso es muy importante y son gran parte del foco que hay en el programa de Ciudadanos. Pablo Saez. Por supuesto apoyo a las políticas de natalidad, apoyo a la creación de empleo, que al final eso va a ser cotizaciones sociales y va a incrementar los ingresos de la seguridad social. Las propuestas actuales de que estamos oyendo a partidos políticos de financiar las pensiones con mayores impuestos o con subir deuda yo creo que no son viables en la situación actual. La deuda ya hemos dicho a los niveles que está. Vamos a resumirlo. Financiar con impuestos tampoco. Luego, por tanto, la única forma de garantizar las pensiones de los actuales pensionistas y de los pensionistas futuros es acometer una importantísima reducción del gasto político en España, eliminando las autonomías. La opción es clarísima. O autonomías o pensiones. Las pensiones, el Sistema Nacional de Pensiones es sin duda el gran éxito del Estado de Bienestar. Es ese gran pacto intergeneracional que tenemos en España y que ha funcionado tan bien y sigue funcionando bien, aunque es verdad que tiene un déficit de, bueno, pues en estos momentos cercano a los 18.000 millones de euros. No, 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 va a acabar el 2019 en 55.000 millones. Lo primero, no, no es verdad.